...reducción de la violencia en la ciudad de Rosario de un 60% aproximadamente que esto lo que hace es tener menos heridas tanto de arma blanca como también de arma de fuego y por ende esto se ve reflejado también en ELECA, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Nosotros estamos aquí en este momento con Andrea Becherucci, la directora justamente de ELECA a quien le vamos a preguntar primero, buen día Andrea, ¿cómo estás? ¿Verdad? Consultarte cómo este 60% se ve impactado en las estadísticas del hospital y por otro lado en qué cambió la dinámica del hospital. Bueno, buen día. Bueno, los datos que reflejan toda la disminución de la siniestralidad en la ciudad acá en el hospital también los vemos. De enero a esta parte disminuyó en ese porcentaje relativo que ustedes dicen, de tener en promedio nosotros en el 2023 40 pacientes por mes que entraban con herida arma de fuego, de enero a esta parte vienen con un descenso gradual que se sigue sosteniendo, con 13 pacientes en el mes de mayo y 7 en el mes de junio. Bueno, si bien esto, bueno, es muy, hace mucho ruido este número así como lo ven y lo transmiten para nosotros adentro del hospital este número solamente representa el menos del 1% de pacientes que nos ingresan al hospital. Incluso en tiempos donde los ingresos fueron mayores, como en el 2020 el número de ingresos por herida arma de fuego representaban el 1.8 de nuestros pacientes. Acá ingresan en promedio 2.200 pacientes por mes con distintas patologías. Recuerden que este es el centro de derivación de trauma de toda la región, así que ingresan accidentes en vía pública o siniestros en ruta de toda la zona sur de la provincia de Santa Fe. Incluso desde que tenemos el helipunto acá, este ingreso de pacientes de las localidades cercanas se ha visto incrementado. Y después el resto son todas las patologías clínicas o quirúrgicas complejas de la ciudad y también de la región. ¿Hay un cambio en lo que respecta al perfil de las víctimas? El perfil de las víctimas en los últimos años se ha visto un incremento en mujeres y en adolescentes. Disminuyó la franja etaria. Decías que esto, los heridos de bala y arma de fuego implican el 1.8% aproximadamente de la cantidad de gente que ingresa. Esto fue en los años donde tuvimos más porcentaje de pacientes ingresados. Actualmente representa el 0.8% de todos nuestros ingresos. Sí, por supuesto, es un número considerable y se ven más alivianados el trabajo de las líneas quirúrgicas, las camas en estadía, las camas en UTI, que los pacientes con herida de arma de fuego múltiple son pacientes que requieren múltiples intervenciones quirúrgicas, muchos días de internación en terapia intensiva. Y bueno, esto obviamente con este descenso, obviamente se van a ver disminuidas con este tipo de pacientes. Y un alivio también para el personal que trabaja acá, ¿no? El personal está capacitado para recibir toda la emergencia de la ciudad y de la zona. ¿Cuál es la situación de camas disponibles en el ECA? Bueno, en este momento estamos con una gran afluencia por la patología respiratoria. Este frío trajo la alta demanda respiratoria, así que en este momento lo que más tenemos demanda son cuadros bronquiales, respiratorios y como les dije, y toda la patología quirúrgica compleja que nos viene derivada de toda la ciudad y las zonas de alrededor. Gracias. No, por favor. Rocío, Fonti, bueno, ese es el panorama aquí en el ECA. Entonces, si bien es un porcentaje muy pequeño el que está destinado para las personas que ingresan con daños tanto de heridas de bala como heridas de armas blancas, sin embargo, están un poco más aliviados porque, bueno, ese porcentaje que era pequeño ahora es aún más pequeño. Hablábamos, como decíamos antes, de un 60% en la reducción de personas que ingresan con este tipo de heridas. Por lo tanto, hay camas más disponibles, el personal del lugar trabaja con menos presión y, bueno, se alivianó un poco también los gastos que esto genera porque recordemos que son personas que quedan bastante tiempo internados y que requieren muchas veces de intervenciones quirúrgicas. Gracias.